Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua. Hoy en día un marido se le paga un poco de agua.